Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Estamos aquí en Kayakou Fishing en un nuevo vídeo, una nueva aventura. Estamos aquí haciendo una pausa en una de nuestras travesías y bueno, tenemos las ganas de probar nuestro equipo de ultralight, se lo vamos a mostrar. Vamos a empezar a innovar en esta pesca. Acá tenemos un equipito súper liviano, tenemos una caña Shimano FX, ahí tiene un poco las medidas técnicas, 12 libras, ultralight, bueno y acá tenemos un pequeño ring muy muy chiquito. Tenemos nuestro equipito ultralight acá pronto, así que nada, vamos a probar un poquito esta pesca. Acá los chicos se van a sumar en un ratito, tenemos nuestra cajita también para ultralight, le vamos a mostrar un poquito lo que tenemos, tenemos algunas algunas gomitas para probar, trabajan muy bien, muy bien. Tenemos algunos robadores estilo mosca, algunos anzuelos chicos y bueno hoy vamos a probar este, este rapalita, miren lo que es, súper chiquito. Así que vamos a probarlo ahora. Allá viene Alexis también, va a estar inaugurando su equipo ultralight. ¿Cómo estamos Alexis? ¿Todo bien? Escribando equipo, miren lo que tiene acá. Me enseguido la gente de Andrés Camping y Pesca. Un equipito conseguido con la gente también de Andrés Camping y Pesca, un crambike, un marine, miren lo que es esto gente, súper, súper chiquito, parece una mojarrita loco. Increíble. Así que nada, ahí están estrenando su equipito, cañita, estímula, miren lo que es esto gente. Un FX 1000, y Multi está usando ¿Valecí? 0.20. Recién, ¿no? Para estrenar. Recién, la primera vez. Recién para estrenar. Primer tirito. Así que nada gente, acá estoy yo, también, vamos a buscar algún dientudo, algún doradillo o algo, acá en esta zona. Así que nada, arrancamos gente, vamos arriba. No, 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 no. No, 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 no.